Hola amigos soy Gustavo y hoy tomamos un montón de globos pequeñitos y nos metemos adentro de otro más grande y para eso de paso probamos este accesorio que viene para hacer este trabajito y que vamos a ver cómo funciona y esta es la parte central de nuestro accesorio tiene este borde a donde vamos a calzar nuestros globos 18, 24 o 36 pulgadas en el centro tiene un orificio por donde vamos a ingresar los globos y del otro lado tiene esta goma que va a ser las veces de válvula para que el aire y los globos puedan ingresar pero no puedan salir en el otro extremo tenemos una prensa que nos va a servir para unirla a la mesa y trabajar más tranquilos vamos a unirla acá y es importante que quede bien firme la próxima pieza es esta que es un pico que sirve para sostener nuestros globos ves el globo aquí se calza en esta gomita y así lo metemos adentro de la otra pieza aquí adentro hay una válvula que deja que el aire ingrese en el globo pero no lo deja desinflarse y por último tenemos esta manguera que lo que va a hacer es unir este pico con mi inflador y me va a permitir inflar mis globos vamos a probarlo llenando este globo 24 pulgadas primero el pico que es un poco largo lo voy a enrollar hacia atrás mira lo voy a enrollar sobre sí mismo así para que quede un poquito más corto y además para que quede más ajustado en la pieza mira lo colocamos así lo calzamos ahí y ahí queda muy firme ahora con esta pieza lo que voy a hacer es introducirla por aquí por el centro fíjate que esta goma va a frenar contra este agujerito no va a dejar escapar el aire y ahí lo voy a inflar cuando sacamos el pico el globo queda sellado con la válvula y aunque pierde un poquitito de aire tarda muchísimo en desinflarse ahora tomamos el globo 5 pulgadas y lo calzamos aquí en el pico lo voy a poner hasta que pase encima de la goma ¿ves? entonces ya va a quedar cerrado ahí con este mismo pico lo voy a introducir aquí adentro ahí lo podes ver que está ahí y ahora lo voy a inflar un poco luego lo sacamos para atarlo tomalo así con dos dedos pasa el pico por aquí arriba y lo colocas ahí entre los dos dedos ahora lo sacas así y aquí lo vamos a cortar para que no esté molestando y así de fácil ya tenemos nuestro primer globo adentro pero déjame darte algunos consejos para que se te haga más fácil aún por ejemplo podes tomar un cortaglobo y ponerlo en esta parte entonces cuando después que ates el globo lo cortas aquí y va a ser más rápido y también como pudiste ver mi inflador lo estoy activando con la boquilla que se presiona lo tapo con el dedo y lo presiono pero si querés que se te haga más fácil todavía y no tenés un inflador que se active con un pedal lo que podés hacer es lo siguiente lo dejas en el piso y lo activás suavemente con el pie es muy práctico vamos a colocar otro globo 5 pulgadas acá lo metemos adentro inflamos atamos y cortamos y listo es normal que se vaya perdiendo un poquito de aire en mi globo más grande así que cada tanto lo vamos a ir inflando un poco vamos a continuar rellenando este globo y voy a colocar también algunos blancos para que contraste el color y ya lleva unos 25 globos adentro pero que tal si no tenemos inflador eléctrico ¡ah! puede pasar probemos a hacerlo con un inflador manual voy a hacer lo mismo voy a colocar mi globo acá este lo voy a colocar acá en el pico bien adentro lo voy a meter así y ahora lo voy a pasar ahí es un poquito más difícil porque este pico es más corto pero ahí vamos a inflar retiro tomo el pico hago un nudito por acá y corto el globo por supuesto que para inflar nuestro globo grande con el manual va a dar un poquito más de trabajo pero también se puede hacer colocamos el pico ahí inflamos ¡perfecto! y una vez que termines de colocar todos tus globos simplemente lo sacas de aquí y podés hacerle un nudo o dejarlo desinflar para que esté más pequeñito para llevarlo a algún lado también en este momento le podés agregar cosas como confeti o brillos aquí adentro y después lo volvés a inflar ahora vamos a inflar algunos globos más vamos a inflar este y vamos a hacer un pequeño adorno dale dale y justo cuando te lo estabas imaginando como un hermoso centro de mesa yo estaba pensando en un adorno para colgar y hacer estallar con una lluvia de globos pensaba en algo así pero puesto en un techo más alto o solamente utilizando un cuarteto de globos para que todo quede un poco más arriba ¿te quedó alguna duda? date una vuelta por la descripción que se despliega aquí abajo del video donde siempre dejo escrito el detalle de todas las cosas que utilizamos, los materiales, las herramientas todo está ahí abajo en la descripción y ahora le dejas un me gusta y te suscribís al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevas ideas y modelos muchísimas gracias por llegar hasta acá, elegiste alguna de estas ideas para continuar y nos vemos en el próximo ¡Gracias!